Álvarez inició en comerciales de televisión. Más tarde ingresó a la universidad donde estudió publicidad para dejarla poco después para dedicarse de lleno a la actuación en un papel secundario en la telenovela Mirada de Mujer. El regreso. En 2004 trabaja en la telenovela de Azteca 13, Las Juanas, en donde interpretó a Juana Prudencia Matamoros. Luego de esto hizo su primer papel antagónico llamado Sofía en la telenovela del canal Caracol y TV Azteca, Amores Cruzados, compartiendo créditos con Ana Lucía Domínguez y Patricia Vázquez. En 2011 firma con Televisa y se une al elenco de la serie de El Equipo, compartiendo créditos con Suria Vega y Alberto Estrella. En 2011 en manos de Emilio La Rosa interpretó a Adela en la telenovela Dos Hogares, con Ana y Sergio Goyri y Carlos Ponce. En el 2012 actúa en Porque el amor manda, dando vida a Verónica Hierro, con Fernando Colunga y Blanca Soto. En 2014 trabaja en Hasta el fin del mundo, junto a Mariory de Chousa, David Cepeda y Diego Oliverá. En el 2015 protagoniza la telenovela Simplemente María, junto a Ferdinando Valencia y José Ron. ¡Gracias!